Nuestra participación en este evento es para traer la experiencia brasileña con la ampliación de los trabajadores rurales que antes estaban alejados de un sistema previsional formal. A partir de nuestra Constitución Federal, impusimos a estos trabajadores una condición de contribuyente de previsión social como son los trabajadores urbanos. La diferencia está en la forma de financiación, la forma de cotización. Estos trabajadores, diferente de los trabajadores urbanos que cotizan todos los meses, cotizan solamente cuando venden la producción que tuvo en un mes, en dos meses, en su propia finca, en su propio trabajo de campo. Entonces, la verdad, este trabajador está protegido, aunque no haga una contribución sequer, porque la verdad, la Constitución ya ha garantizado su inclusión previsional. Entonces, nuestra experiencia está en este sentido de mostrar que es posible incluir a los trabajadores rurales de una forma diferente porque el trabajo que desarrollan en su día a día es muy diferente del trabajo que desarrollan los trabajadores urbanos. Este programa necesita de un aporte del Tesoro Nacional de Brasil fuerte, pero lo que viene de resultados sociales es muy fuerte. La verdad, vemos que los trabajadores incluidos en este proyecto, en este programa, participan, pasan a tener su vida en el campo más protegida, desde su edad más joven hasta su edad, como adulto mayor, no buscan oportunidades de empleo fuera del campo, fixan a su familia en el campo para el trabajo, dinamizan el monto que reciben de beneficio previsional, movimentan la economía municipal, la economía rural, y hace con que la vida de las personas sea mejor de lo que tenía antes. Estos medios ya vemos todos importantes.